Con un embarazo que es más complicado de lo que William pensaba El pobrecito que solamente quería verse bonito para su pareja Un pobre cha, el cual tuvo que aclararle a su pareja que todavía se veía bonito para él Porque en fin, las hormonas Y una salida para comer helado que terminó de una manera bastante inesperada Vamos a ver qué pasa en la continuación de esta historia Oh, en vez de me olvides, halo, halo, esto es Y yo soy Alex, somos madre e hija Y hoy venimos a traerles la parte número 16 de esta historia Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas Y aunque sé que en esta comunidad BL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo Igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will Y como siempre, amamos su apoyo Los esperamos por allá Y no se olviden de que suscribiéndose, dando like y comentando Nos ayudan un montón por acá para que el canal llegue a muchas personas Y nos ayudan a nosotras para seguir creando los videitos que a ustedes tanto les gusta Así que sí, sin mucha machachara, comencemos El papá de Goyun está llegando al hospital desesperado gritando Goyun, Goyun, mi Goyun, papá está aquí ¿Qué le pasó a mi bebé? Porque sí, vamos a ver una cosa que es muy cierta El bebé de Cha y de Goyun es Cha Cha, quien está en la barriga de Goyun Pero el bebé del señor es Goyun Este viene llegando todo desesperado Y Goyun está allí de lo más tranquilo Comiendo durazno que sabemos que le encanta Que simplemente Cha le está allí arreglando Y él le dice Oh, papá, bienvenido, padre, le dice Cha Y el señor desesperado le dice Dijeron que te sentías mal ¿Qué pasó? No se preocupe, padre Empieza Cha Afortunadamente no fue nada grave No mames, casi me cago del susto Oye, ¿cómo que no fue grave? Si lo hospitalizaron ¿De qué me estás hablando? Y Cha se para tratando de tranquilizar el señor que está súper exaltado Es que la condición de Cha Cha se volvió algo inestable Así que dijeron que era mejor internarlo por ahora Hasta que se estabilice Y el señor ¿Qué es mi nieto? ¿Qué le pasa a mi nieto? Y Goyun se agarra su barriguita y le dice Papá, estoy bien, ya no me duele Y el señor todo así como preocupado Le dice ¿De verdad? ¿Realmente te sientes bien? Y en este momento se acerca la tía Y él empieza Ay, tía, quisiera comer un poco de sopa de frijoles rojos Estoy contigo Adoro los frijoles rojos Los blancos Los negros Simplemente me encantan Y entonces ella empieza abrazándolos Bueno, bueno La tía los cocinará Y te los traerá mañana a primera hora Hay algo más que quiera comer mi bebé Y él todo allí consentido Mientras ella lo abraza Y empieza Goyun a llorar Medio lloroso Un cono de helado suave No comí más que uno solo Y el señor empieza al lado de Cha ¿Solo le compraste un helado a mi hijo? Ese compa ya está muerto No, espere padre No es eso Y el señor furioso ¿Cómo es posible que le hayas comprado solo un helado a mi hijo, tacaño? Y él no sabe que fue que dos helados se cayeron Pero es que él tiene razón O sea, Goyun está forrado Como para comer ese solo helado Lo que pasa es que no conoce el contexto de todo lo que sucedió Agárrense de sus asientos Porque este capítulo va a estar lleno de muchas emociones Y van a pasar muchas cosas Después no digan que no se los advertí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es de noche en el hospital El bebé me va a ayudar Al papá está temblando Que le da un infarto al ver a Goyun caminando Y le dice como Ten cuidado mocoso Y trata como de agarrarlo Y él como Tranquilo Dije que no te preocupara Y el señor ¿Quién está preocupado? Y vemos que está intentando hacer el loco Mientras está hablando Tú solo sigues yendo de aquí para allá Descuidadamente Cayéndote por todos lados Y luego vienes llorando Eso es solo parte de mi responsabilidad Nada más que eso O sea, como no te quiero Solamente estoy siendo responsable de ti Y Goyun le dice Es que es vergonzoso Además ya no es tu responsabilidad Sino que es responsabilidad de Cha ¡Eso tuvo que doler! Y el señor está molesto Y Goyun le pregunta Por cierto papá ¿Ya te pusiste de acuerdo Con el nombre de Cha Cha? Y bueno Resulta que entre el papá de Cha Y el papá de Goyun Están intentando decidir El nombre de la próxima generación El nieto La cosa El asunto Y empiezan a hablar unas cosas De unos caracteres Y unas letras O sea, cosas de coreano Con los nombres Porque no puede ser Juan o Ramón No, no será Juan ni Ramón En eso llega Cha Muy emocionado Y Goyun va encima de él Y el papá los está mirando Y es como Me trajiste mi pollo frito Te extrañé tanto Y él dice Si tu pollo frito está en la habitación Y saludan Y el papá de Goyun es como Igual no tengo que mortificarme tanto No crearé al hijo de este bastardo Vuelve a ser de noche Goyun no puede dormir Vemos que Cha se preocupa Cuando Goyun lo llama Y es como ¿Te duele? ¿Qué pasó? Y este es como No, tranquilo O sea Quiero como dormir contigo Eso me parece adorable Así que vemos que Cha Se acuesta junto con él En la camilla Y mientras lo está abrazando Piensa Lo que le dijo el doctor La condición del cuerpo de la madre Está empeorando Será imposible que pueda Completar los nueve meses de gestación El bebé será bastante pequeño Para sus ocho meses Pero estará bien Si se queda en la incubadora Por un periodo de tiempo De dos a tres semanas Sin embargo Si esperamos más tiempo Haré todo lo posible Para fijar la próxima semana La fecha de la cesárea Y mientras Cha lo sigue agarrando Está como Goyun ¿Qué puedo hacer por ti? Perdóname por no ser capaz De hacer algo más por ti Vemos que está en el hospital En otro día Y está el secretario Y está hablando cosas de la empresa Y bueno El secretario ha tenido que ir al hospital A trabajar En fin Espero que sí le paguen para eso Y el secretario es como Señor No se preocupe Relájese Encárguese Que su bebé y Goyun Van a estar muy bien De la empresa me encargo yo No se preocupe Qué agradable sujeto Y Cha le dice Ay qué bueno Sí muchas gracias Y de verdad Que yo tengo un muy buen ojo Para las personas Escogí un excelente secretario Yo sabía que usted Era buenísimo Y el secretario está como ¿En serio usted se está elogiando A usted mismo? Y él dice Sí claro De muchas maneras Y él como Bueno Gracias por reconocer Mi valioso aporte Para ayudarlo Y en eso que están hablando De repente Sale corriendo El doctor de Goyun El secretario se queda Como que está pasando Cha se asusta Y bueno Cha empieza a correr Porque aquí hay emergencia Esto se va a poner feo El doctor está corriendo Las enfermeras se van encima Doctor, doctor En el momento que Cha entra Ve a Goyun Ha caído al piso Padres del paciente Simplemente dice el doctor Algún guardián Y gritan El señor Cha Goyun Y en este momento Cha dice como Sí, sí Pero está tan asustado Que no sabe qué hacer Resulta Que el doctor le explica La fuente se rompió Mucho más rápido De lo que se esperaba Necesitamos entrar Directamente a cirugía Es una emergencia Cha le dice Goyun Goyun estará bien El doctor lo mira Un poco preocupado Y le dice Sobre eso Y Cha le toma la mano Y le dice Doctor, usted dijo Que protegería a los dos Por favor Se lo explico El doctor se suelta Y le dice Daré lo mejor de mí Por favor No se preocupe demasiado Y en este momento Y en este momento El doctor se va Llejando a Cha Totalmente sombrío Allí Y en este momento Viene Llega Goyun Y llama a Cha Y le dice Acércate Y empieza a hablarle Al oído A Cha Después de esto Vemos el quirófano La luz prendida Dando a entender Que hay alguien Dentro del quirófano Cha está en la parte De afuera Madre Goyun Dice En el anuncio Del quirófano Vemos que está La señora Que crió a Goyun Con el hermano mayor Que la está sosteniendo Ahí Mientras ella está llorando El papá está súper preocupado Todos están muy asustados Porque las cosas Están saliendo de las manos Y la emergencia Se dio mucho Antes de tiempo Cha mira a todos lados Y no sabe qué hacer Me imagino que tiene ganas De llorar Pero en el fondo No lo hace De pronto mira el nombre De Goyun Que dice que está allá adentro En la sala De operación Y se sonríe Y se recuerda Lo que Goyun le dijo Cuando le pidió Que se acercara Hyunju Solo prométeme algo Le dijo Goyun En caso de que el doctor Te pregunte A cuál de los dos Este le dice No Goyun Si tuviera que elegir No Goyun No me digas nada de esto Y él le dice Cha Si tuvieras que elegir Entre el bebé o yo Cha le dice No pero es que eso no va a pasar ¿Cómo se te ocurre Que yo podría elegir? Goyun está lloroso Y le dice Debes elegirme a mí Eso no me lo esperaba Aunque lo siento Le explica Por el bebé también lo siento Si yo muero Entonces todo terminará Y vemos que Goyun Tiene razón No se olviden que Goyun Está enlazado con Cha Se muere Goyun Se muere más adelante Cha Y el bebé Va a quedar solo Aunque tenga familia Por parte del padre Y de la madre El bebé va a quedar solo Ustedes me dirán Que vida Así que en este momento Goyun le agarra la mano Y le dice Es que yo no puedo verte Al lado de alguien más Ya sea una chica Un chico Incluso estando muerto Yo no puedo soportarlo Y se pone todo molesto Yo viviría una larga vida Pero contigo Y viene y le explica Por eso estoy hablando Así de bajito Supongo para que no le digan Que es un egoísta Que es lo que cualquiera Volaría a decir Y que dijeron De esta historia En su momento Simios imbéciles Y Cha le dice Bueno pero dime Y entonces Goyun le dice Si vas y se lo dices Al doctor Todo estará bien Y en este momento Cha se sonríe Y le dice Si te lo prometo Me aseguraré De decirles a todo Lo que me dijiste No te preocupes Te amo más que nada En el mundo Goyun Y el otro Cierra los ojos Y Sherry le dice Yo igual También te amo Más que nada En el mundo Nos vemos pronto Mientras se despide Y piensa Es que si yo muero Todo acabará aquí Pero si sigo vivo Por lo menos habrá esperanza Y sigue pensando No estoy preocupado Goyun es realmente Muy valiente Vemos que son los pensamientos De Cha afuera De la sala de operación Y está recordando momentos Que pasaron con Goyun Como cuando este Dijo que no No se deshacería Del bebé Y le gritó No moriré Ni el bebé Ni yo moriremos Nunca moriré Y no te dejaré solo Y en eso Cha sigue pensando Él está bien Sé que estará bien Bien otro recuerdo Yo soy alguien horrible Que no pudo conseguir Ni una manzana Perdón Goyun Cuando él le pidió Perdón ese día Y Goyun le grita Eso no importa No solo por una simple manzana ¿Se acuerdan de esta pelea? Soy el tipo de persona Que puede hacer lo que sea Si estoy diciendo Que lo hago Lo haré Así que Cha allí Fuera de la sala de la operación Recordando todo esto Sigue pensando Y podremos verlo muy pronto Sé que lo hará Recuerda el momento Donde Goyun Se atravesó delante del papá Y le dijo También moriría Si no estoy con él Te dije que podría morir Y Cha sigue pensando Yo lo creo Creo en ti Creo en que dijiste Que podías con esto Pasan las horas Todos siguen esperando Y de pronto el doctor sale Cha se acerca inmediatamente Y se queda mirando Lo expectante Y el doctor sonríe Y todos empiezan a llorar Y el doctor le dice Pues que todo está bien Lo logró señor Y están los padres de Cha Riéndose todos El papá de Goyun Por fin puede respirar Y Cha solo piensa Porque esa persona Y nadie más que él Realmente es tan valiente Es Cha reconociendo La valentía de Goyun Y como sus promesas De que todo saldría bien Si se la cumplieron Han pasado muchos días Después del parto Y vemos un Cha El cual está visitando El área de las incubadoras Y vemos una pequeña manita Y él dice Cha Cha mi hijo Solo aguanta un poco más Así podrás salir de aquí En ese momento Y vendré con mamá Y vemos al pobre bebé El cual está todo entubado Él va caminando por el pasillo Y recuerda lo que pasó ese día El médico diciéndole Es algún algo pequeño Pero no hay nada De qué preocuparse Pasará el incubador un tiempo Así que es normal Él es muy saludable Los padres de Cha Están felices Porque tienen otro nieto Y Cha le pregunta Doctor Y él dice Goyun entró en estado de shock Mientras estaba en cirugía Vemos que el papá de Goyun Está muy asustado Y el doctor sonrí Le dice Afortunadamente El paciente pudo sobrellevarlo Y vemos que el pobre señor Está que le dio un shock Pero ahí es en ese momento Y el hijo lo retiene Y el señor está Como ese es mi bebé Tan admirable Estoy tan orgulloso De ti Goyun Y el doctor les informa Por otra parte El paciente ha tenido Muchas dificultades En el parto Así que podrá tomar Un tiempo que despierde Solamente nos queda esperar Y ver qué sucede Y vemos a un Cha Que está muy muy preocupado Retamos al presente Donde han pasado muchos días Y Goyun no despierta Cha va entrando A la habitación de Goyun Donde está su hermano Mirándolo Y cuando Cha entra El hermano de Goyun Le dice ¿Qué te dijo el doctor? Y dice Los estudios salieron bien Entonces ¿Por qué no despierta? Le pregunta el hermano Y Cha lo único que puede decir Es no, no sé Nos queda esperar El pobre está Que no puede más Y dice Bueno, está bien Mi Goyun despertará pronto Intentando animarse Entre ellos Y vemos que el hermano Se levanta de su asiento Diciendo que su padre Y su tía Ya se fueron Porque necesitaban descansar Y que ya que Cha está ahí Acaba de llegar Es hora de que él También se vaya a casa Y lo deja cuidando a Goyun Así que ellos se sonrían Forzadamente Como para intentar Que la situación No sea tan tensa Como realmente es Y vemos como Cha más tarde Está atendiendo a Goyun Y le dice Fui a ver a Chacha Nuestro Chacha Tiene manos tan pequeñas Son del tamaño De mis dedos Sus ojos están tapados Por parques Así que aún no los he visto No sé de qué color son Cuando él despierte Debería ver a su madre Exclamando surprise Frente a él Así que por favor Despiértate rápido John Goyun Mientras está acostado Muy triste Y piensa en un principio Yo Recordando todas las groserías A que le hizo A un Goyun Persecutor Me porté tan mal contigo Recordando una y otra vez Cada una de las cosas Si esto es un castigo Por favor Ya deténgase Creo en ti Goyun Dijiste Que nos veríamos pronto Mi Goyun nunca mentiría Mientras sostiene sus manos Y vemos como los dedos De Goyun se están moviendo Goyun está empezando A despertarse Chacha se levanta Asustado como Goyun Y Goyun logra decir Mi estómago me duele Chacha asustado Te duele doctor Llamaré al doctor Pero en el momento Que va a salir corriendo A llamar al doctor Goyun lo toma de la mano Con la boca fuerte Y le dice Mi teléfono ¿Dónde está? Teléfono ¿Por qué preguntas por él? Y este le dice Es que estás llorando Y tengo que sacarte Una foto Porque te ves tan lindo O sea Apenas despertando Por primera y última vez Quizás sea solo mi impresión Pero te ves demasiado guapo Mientras llora Mi Goyun Ah Entonces hizo un caso Chacha empieza a reírse Mientras llora Y le dice Gracias por hacerme saber Que tan apuesto soy Aún llorando Y Goyun se sonríe Está todo lloroso Y le dice Hola de nuevo Chagueun ¿Ves? Te lo prometí Chacha se siente al lado de él Y le dice Ha pasado un tiempo Goyun Ay tan lindos los dos Y Goyun está llorando Y este le dice ¿Pero por qué estás llorando? Mientras le limpia las lágrimas A su omega Todo lloroso Y entonces Goyun le dice Es que ver tus lágrimas Me hace llorar Y se echa a llorar En este momento Vemos que lo llevan a la sala Hacia donde están los bebés Y lo llevan todo tembloroso Ayer lo sacaron de la incubadora Le explica Chacha Ya abrió los ojos Y lleva abrazadito a Goyun Y engordó mucho Le sigue explicando Chacha Y Chacha va así Como con cuidadito con este Estás bien Debería traer una silla de ruedas Y Goyun le dice Estoy bien El doctor dijo Que debería hacer pequeñas caminatas Que será bueno para mi recuperación Y se sonríe todo lindo Necesito mejorar pronto Para poder recibir el alta Le dice a Chacha En este momento Llegan al área De donde están los bebés Se tambalean llegando al lugar Y Annie ve al bebé Y le dice ¿Ese es Chacha? Pone la mano en el vidrio Y Chacha le dice Sí, nuestro hijo Chacha Y este le habla Soy Goyun Le dice mientras empieza a llorar Soy tu mamá Yo te di a luz mi Chacha Y vemos un bebé tan hermoso Me parece tan lindo Envuelto allá en una manta Todo precioso Y este le dice Es tan tierno Y Chacha le da un beso En la cabeza A Goyun le dice ¿Viste? Nuestro hijo es demasiado lindo ¿Para qué te digo Que no se siente? Me parece súper hermoso Y entonces Goyun saca el teléfono Del bolsillo Y le dice una foto Debo sacarle una foto Su primera foto O sea, yo Estilo yo con Chado Chado tenía como dos años Y yo era una modelo De tantas fotos Que yo le tomaba Posaba perfectamente Entonces en este momento Goyun todo lloroso Con el teléfono en la mano Dice Aunque no pude sacarte una foto Cuando estaba llorando Definitivamente Debo fotografiar a nuestro Chacha En nuestro primer encuentro Y Chá viene y dice Oye ¿Pero por qué se supone Que yo tengo que salir llorando En una foto? Y este Gile pregunta ¿Y su nombre? Al fin ¿Qué nombre decidieron? Y este le explica Papá y padre Revisaron todas Y cada una De las sílabas generacionales Estos dos señores En este plan En conclusión El bebé se va a llamar Chá Goyun Hay estos nombres coreanos Juan y Pedro No es más fácil Dios mío Pero qué empeño El bebé se sonríe La cosita más preciosa Y este está súper feliz Dice Entendió su nombre Apenas lo dice Dice Y empieza como a llorar ¿Lo viste? ¿Lo viste eso? Mientras le toma la foto Nuestro Goyun Debe ser un genio Dice Mientras casi se cae Y Chá Lo atrapa Y le dice Sí, sí lo vi Tienes razón Es todo un genio Y este empieza a llorar Así con Goyun Firme No llores Porque no querrá verte así Y este dice No puedo evitarlo Mis ojos siguen llorando Y se abraza Chá Valió la pena Haber vuelto a la vida Por esto Ay, tan lindo Y Chayegui lo acaricia Y le dice Así es Hiciste un gran trabajo Te esforzaste mucho Por Goyun Muchas gracias Y entonces el bebé Empieza a bostezar adentro La cosa más linda Recuerdo que cuando apenas Mostraron al bebé La primera vez Hubo una buena parte Del fandom Que decía Que el bebé estaba curiosito Que no le gustaba A mí me encanta Chacha Me parece súper lindo O sea Definitivamente No se metan con Chacha O con Goyun Porque aquí vamos a tener problemas Más conmigo Entonces después de esto Los vemos a los dos En la habitación Y están conversando Dicen que puede ser Dado de alta mañana ¿En serio? Entonces vamos directamente A nuestra casa Le dice Goyun Y Chá le dice Y sí Como tú digas Iremos a nuestra casa El interior está terminado El cuarto de Wohu También está hecho Y nuestro omega Está recostado En el hombro de Chá Y le dice Eres el mejor esposo del mundo Y este le dice La casa está cerca Del vecindario de padre Así que podrán verse muy seguido Y este Pero cuando preparaste todo eso Mi padre y yo Le hicimos todo Le explica Chá ¡Qué buen servicio! El bebé está aquí Le dice la enfermera Antes de que se vayan del hospital Sería bueno que practicaran Como amamantar el bebé Y le va a entregar al bebé Aquí está mamá Sosténgalo por favor Y este se asusta todo Al frente del bebé Goyun Y no lo quiere agarrar Porque está como muy chiquito Y le da mucho nervio Y se le empieza como a bajar la azúcar Y de repente Mira Chá Y le dice Tengo miedo No puedo hacerlo ¿Quieres cargarlo tú? Y Chá ¿Cómo que es en serio? Y Goyun le dice Sí Yo creo que aún no tengo bien Los músculos del brazo Y me da miedo Está muy chiquito Yo no quisiera dejarlo caer Y la señora mirándolo Como es en serio Agárralo Parece que no entendieran a las madres Yo fui esta madre ¿Entienden? Yo no fui la primera En agarrar a Chá Porque me daba miedo Agarrarla Porque estaba muy chiquita También la agarró otra persona No fui yo la primera Que la agarró Y entonces En este momento Le dice Tú tienes los brazos más grandes Por favor agárralo Tu pecho también es más amplio Así que por favor Él está mucho más seguro contigo No puedo argumentar nada Ante esa lógica Y la señora le dice Prepararé leche en polvo No se preocupen Con lo del pecho Puede ser con más tiempo Y Goyun está como escondido Detrás del brazo de Chá Y le dice Por favor apúrate Agárralo Y en ese momento Vemos como publica Una foto en una red social Donde vemos a Chá Con su bebé en brazo Dándole el biberón Y este súper feliz al lado Haciendo la señal de la victoria Porque oye Qué victoria Tener a su bebé Por fin por ellos Y no juguen a Goyun Porque como les digo Van a tener problemas conmigo Aquí nadie critica a este Omega Y aunque sabemos Que más de uno Estaba al borde del asiento Esperando Que es lo que iba a pasar En esta historia Porque sabemos Que con historias anteriores Sin querer Los hemos dejado Un poquito muy teromados Resulta que a pesar De tener todo en contra Y contra todo pronóstico Las cosas terminaron saliendo bien Porque eso es lo que importa Finales felices Y ahora con un bebé más en el grupo Todo el mundo Dele la bienvenida Al pequeño Chacha Y así es como concluimos Esta parte del resumen Yo como siempre Encantada de estarle contando Esta historia Para quienes no conocían Esta historia Y son nuevos en esta historia Claro que sí Mis amores Somos tíos madrinas Tenemos bebé nuevo Claro que sí Mi lindo Chacha Por fin nació Aún contra todo pronóstico Y por supuesto Nuestro precioso Mega Lo hizo fenomenal Y nuestro Chacha ¿Qué puedo decir de Chacha? Es como el estándar O sea por favor Así que yo los espero Para la recta final De esta historia Les echo un cuentico Y es que Esta historia Le faltará Uno o dos capítulos Para terminar Yo sé No lloren Yo sé que la aman Yo sé que la amo ¿Qué les puedo decir? Pero no los dejaremos Porque vamos a contar Seguidito Seguidito Que ya termine La historia Del hermano Y el detective ¿Se acuerdan? Y como claro que sí Aquí los complacemos Y ustedes nos los pidieron También vamos a contar La historia del doctor Pero para esta Sí preparen pañuelos Porque hay un final Feliz Con signos de interrogación Así que bueno Yo me despido No se pierdan Los próximos capítulos Que van a estar preciosos Soy Ale Y la muy orgullosa Mamá de Chado Hasta la próxima Mis amores Chaitos Y bueno Si todos aquí Como yo Queremos saber Cómo va a terminar Esta historia Aunque yo ya me la sé Me adelanto O también si gustan Pueden ver los otros Resúmenes que tenemos En este canal Que todos están Muy buenardos Y como yo no tengo Más nada que decir Chao